El Estadio Cuscatlán será la locación donde el pastor Dante Gebel se presentará a los salvadoreños el próximo sábado 14 de diciembre. El mensaje religioso llegará a su público de forma diferente. Porque se lleva el mensaje de valores, de cosas muy importantes, pero a la vez se siente que está en una fiesta, ni siquiera es algo netamente religioso. Y eso es lo que hace diferente al superclásico. El mensaje sí puedo decir que es para toda la familia y para todo el mundo porque se transmite a todo el planeta. Entonces siempre es lo que más me reservo, pero por cierto es lo esencial, es la matriz de lo que va a ocurrir la noche en la superclásica. La entrada es gratis. El evento principal iniciará a las 8 de la noche, pero el acceso al público será a partir de las 10 de la mañana para garantizar el orden entre los asistentes. Así que hacemos un llamado a la gente porque obviamente tenemos una capacidad máxima por temas de seguridad. Entonces estamos seguros que va a llegar un momento donde vamos a tener que cerrar las puertas y le pedimos a la gente que en realidad quiera ir, que se prepare con tiempo para llegar al estadio. Importante, 10 de la mañana a las puertas, el evento comienza a las 8, en punto. Esta es la primera vez que el pastor desarrolla el superclásico fuera de su natal argentina. Es la primera vez que salimos fuera de Argentina a hacer el superclásico. Si hago otros eventos fuera de otras partes del mundo, pero nunca este estadio en sí mismo. Que tiene la particularidad de hacer una fiesta para toda la familia, desde la puesta, la multimedia. El espectáculo será como lo ha acostumbrado por el pastor y sus organizadores, cargado de efectos y sorpresas, con una gran puesta en escena y lo principal, el mensaje de Jesucristo presentado de un modo inusual. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.